Para garantizar a los trabajadores sonorenses acceso a financiamiento para realizar cualquier trámite notarial y brindar con ello seguridad jurídica a su patrimonio y al de sus familias, se firmó un acuerdo entre el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores y el Colegio de Notarios de Sonora. El gobernador Eduardo Burs Castelo firmó como testigo de honor este convenio, que convierte a Sonora en la primera entidad en aprovechar el financiamiento de Fonacot con las tasas de interés más bajas del mercado, siendo estas de la tercera parte de las ofrecidas por la banca comercial y de la décima parte de otras opciones de financiamiento. En presencia del presidente del notariado mexicano Adrián Iturbide Galindo y el director del Fonacot Arsenio Díaz Escalante, Marco Antonio Llanajara Mora, presidente del Colegio de Notarios de Sonora, informó que este acuerdo permitirá a los trabajadores contar con financiamiento para realizar trámites notariales que requieran para mejorar su nivel de vida, evitando heredar a sus hijos problemas legales por inseguridad jurídica de su patrimonio. El positivo impacto de proporcionar seguridad y tranquilidad a miles, a miles de trabajadores y en especial a sus familias. Este es el motivo que hoy nos reúne y razones sobran para sentirnos satisfechos. El director general de Fonacot Arsenio Díaz Escalante destacó que este convenio es una muestra palpable de los cambios que se han dado en nuestro país a favor de la clase trabajadora. Informó que en los últimos cuatro años se han canalizado a nivel nacional 14 mil millones de pesos para el financiamiento de diversos programas de apoyo a los trabajadores y para el 2006 esta cifra se incrementará a 35 mil millones de pesos. Con este tipo de programas novedosos cumplimos de mejor manera cada día con nuestra misión de elevar el nivel de vida de los trabajadores y su familia a través del crédito barato para lograr un mayor rendimiento del salario y con ello obtener los bienes y servicios que necesitan para lograr un mayor desarrollo mejorando el patrimonio familiar. Asimismo, el gobernador Eduardo Burs entregó un reconocimiento póstumo a don César Tapia Quijada, distinguido sonorense con amplia trayectoria en el servicio público y uno de los fundadores del Colegio de Notarios de Sonora.